Parece que mentira es que se haya ido, porque yo la sigo escuchando en su canta, con ese genio inconfundible que a toda España hizo brotar, parece que mentira es que ya no está. Con esta gracia, esa soltura, con esas ganas al bailar, cosa que nadie nunca la podrá igualar. Las estrellas están contentas, escuchando a una gran reina, cantando las saboras, con su hijo a la guitarra. No hay en el cielo una mano que acompaña a esa garganta, San Pedro llora de pena, cuando estaba entrando ya por sus puertas, y él nos iba a decir que se iba a morir el orgullo de España entera. Y él le gritó al mundo entero mi balador, la de España por siempre la faraona.